¡Suscríbete al canal! Yo soy Tai y Takeshi está plantando setas en la esquina Puede darse a muchas interpretaciones Pero bueno, eso es lo que hace Takeshi Cosas que no entendemos Y hablando de cosas que no entendemos que hace la gente Comencemos con... Con esto que alguno ya debe de haber escuchado Estamos hablando de Nintendo en YouTube Que por extraña razón dijo Si pueden usar todo el material que quieran Pero no lo pueden monetizar Y yo lo monetizaré Porque gano dinero Tendrán que hacer nada nuevo Básicamente es que pondrá comerciales En los videos con contenido de Nintendo Y que él se queda con las regalías de sus comerciales O sea que si las pones Y sacabas dinero de ahí, ya chépeo Sí, así que nos sentimos Smosh Pobre Smosh Debe estar muy, muy conmocionado Obviamente las empresas dedicadas ya grandes a esto Pues están en... Veremos qué hacemos Y mientras no saquen videos relacionados con Nintendo Mientras... Véjese con Sony Es una discusión que da para muy largo Pero eso es lo básico Sí, es lo básico Ya podrán ahí poderse discutir Si es ético, si no es ético Porque te están quitando el dinero Y ellos se lo están llevando Yo diría que De cierto punto ellos tienen razón Pero que deberían compartir esas ganancias Ciertamente es parte de lo que ellos hicieron Pero tú no eres el que está haciendo el trabajo fuerte Ajá Y es por eso que cada vez que hablemos de Nintendo Sacaremos esto Ya saben La compañía del femorito Sí, la compañía del femorito Y es por eso que seguimos el video Porque ya no vamos a sacar videos de ellos Sí, ya no pondremos video aquí Y probablemente de Fox tampoco Porque estamos peleando con ellos Pero bueno, el siguiente es Ace Attorney 5 Que sí llegará a Norteamérica Pero con un nombre un poco diferente Que es Phoenix Wright O sea, el nombre del protagonista Ace Attorney Y Old Destiny Ya saben Porque a todos nos Agradecer a ser abogados Claro Y esto va a ser Y para el 3DS A quien pertenece Pues a Capcom Saldrá tanto en Europa Como en Norteamérica Este juego está preparado Para el 25 de Junio En Japón Y también falta fecha Para confirmar En Norteamérica Ya se dijo que sí se va a traer Pero no están seguros de cual Digo, ya está de hecho la traducción Ahí podemos ver en el video Que ya está en inglés Nada más es que se le dé las ganas Alejémonos de ese campo un rato Y comencemos con lo que nos importa O sea Nuestra queridísima sección de manga O sea, que termina Porque cada semana Alguien es cancelado Y esta semana Empecemos con Knitless Que llegará a su fin El próximo 19 de Junio ¿Esta me había dicho Que tenía anime? Sí, tiene un anime No sé de cuándo salió Creo que en 2010 Y no le fue mal Tiene su nicho por ahí Bueno, el manga Se estuvo en el año 2130 Cuando Japón Tiene grandes zonas En cuarentena Por estar contaminadas Tras la tercera guerra mundial Puede pasar Aún hay tiempo Sí, todavía puede pasar Digo Corea todavía está haciendo Berrinche por allá Y los demás países Odian a Japón En realidad De hecho Japón es el Estados Unidos De Asia Si no se habían dado cuenta De alguna manera Sí, es como Sí, sí Soy punta Y todos los demás Me odian Más litos japoneses Pero bueno Este manga Se venía publicando Desde el 2004 Así que digamos Que sí Tenía sus añitos Y en la Ultra Yom De Shueisha El siguiente manga Es Shinmai Fukei Kiruku-san De la gran Y poderosa Weekly Shonen Jump Pero ya saben Los que quedan En 15 Al 20 Son los que corren ¿No? Terminan En 15 Esto bueno Llevaba 25 números Apenas Que es poquito En realidad Sí, son como Cuatro tomos ¿No? Sí Ese era el que estaba A cargo de Miura Bueno Esto era a cargo De Mashiro Hirakata Y bueno Según él Tiene más cosas Que hacer Sí, este Este ya no me gustó Mejor voy a hacer Algo mejor Sí Sí Claro Así que Me voy por allá Había estado Publicándose desde Noviembre Y pues ya Chefeo Era sobre una policía Y no iba a ninguna parte Por lo que se ve Y hablando de policías Bueno Pasemos al siguiente Manga que termina Que es Capitán Alice De Yuzo Takada Que según esto Él pone fin A sus Manga Pues que Y esto Venía publicándose Desde El 2009 Y terminará En el próximo Número De la revista Evening De Kodansha No sé Es como demasiado X ¿No? El dibujo Va a parecer Bastante estándar No sé Hasta dónde puede llegar La historia De una pilota De avión Pero bueno En fin Digamos Si tiene una gran Habilidad Que alrededor De su padre Ajá Y la sobrecarga Por otro lado En otra sección De cosas Que son raras Y suceden Allí en Japón Gainax dijo ¿Quieren aprender a animar? Páguenme Páguenme dinero Y yo les enseñaré Durante Una semana Una semana No se preocupen Les daré El hospedaje Y Los materiales O sea Las compas que van a usar Y bueno Eso que es Un curso de animación Que dará Gainax En particular Takami Akai Que es miembro de Gainax Ya saben Esas cosas que dicen Creadores de Gurulanga Miracabox Pero los juegos No el anime No se confundan Así que estará Abierto Hasta ahorita Solo tenemos Que la única restricción Es que si tienen que ser Mayores de edad Y digamos Que los lugares Son poquitos Nada más 15 personas Y aquellos que Se quedan ahí De seguro Empezarán Los juegos de Lamba El proyecto Tiene como fin Que cada uno De los participantes Crea un cortometraje De 10 minutos Con el sello Uno de los sellos Que tiene Gainax Que es Go Shibata Y básicamente Que aprendes Con los grandes directores O como manejar El timing Con la victoria Y esas cosas Mientras no terminen Como los de Traeger Deja de burlarte De los pobres tipos De Traeger Que Dicen Salimos de Gainax Y solo aprendimos A mover muñequitos Y bueno Si quieren irse para allá Nada más Es un costo De 98 mil yenes No incluye El viaje obviamente El viaje obviamente Tengo que El viaje te sale En otros 98 mil yenes Eso es Nada más Que los materiales Y la estadía Aún estamos preguntándonos Si también incluye la comida Tienes que salir a cazar La propia Pero hablan de cosas radioactivas Llega uno de estos Queridísimos productos Que siempre puedes comprar Hablamos de la Clot Me De Sagitario Pero que tiene de especial Hemos visto muchas de estas Que esta si es de oro Puro Y aunque en realidad No estará la venta Se calcula Que costaría Unos 60 Millones de yenes Esto obviamente Fue organizado por El grupo Naiko Bandai Y Japón Para Simplemente presumir Que pueden hacer Una mitad Real de oro Puro El tamaño es de 16 centímetros Así que Es una estatuilla Normal Es una grandecita Y si hay de pesar Un buen Si es de oro Si Así que la figura Estará como Conmemoración Del décimo aniversario De la línea De figuras De Senseya Ya saben Esa que sale Cada año Aunque Son los mismos Muñequitos Una y otra vez ¿Quién no tuvo Unos de esos? Cuando Todavía los hacían de metal ¿No? ¿Ya los hacían de plástico? Depende Creo que si hay Unas versiones Todavía de metal Pero antes Todas eran de metal Hacia ahora Son unas de plástico Otras que ni siquiera Se mueven Ya las figuras Hay pegada Y obviamente Entre más pague Es más bonita Se va a ver ¿Y la semana pasada fue? ¿O hace dos semanas? No sé si la semana pasada O 15 días Hablamos de este concurso El diseño El vestuario De Snowmiku 2014 Ya se anunció El ganador Así que bueno Este diseño Se que ganó Las votaciones Fueron vio online Y los fans votaron Por su diseño Por favor Aquí están Los otros nueve finalistas Uy sí Es de entre las mejorcitas La 8 y la 7 Creemos Sí la 8 y la 7 Que quedan muy bien Con el concepto Y con el diseño De Miku O las otras Están como que muy sencillitas O ya no se ve Como en Miku Y esa cosa En verdad es Miku Y bueno Junto a eso También se organizó El concurso De quién es la mascota De Miku En este año Y bueno También nos dieron El ganador Que es este conejo Aquí Nosotros terminaron En la lista De nuevos Pokémon Para Pokémon X Y Pokémon X ¿Quién es este Pokémon? Este Ya lo vi Ya lo vi venir Sí Bien La línea de en medio Vio Podrían ser las nuevas Pokémon El otro Es un nuevo My Little Bunny El 3 Es la evolución De alguno De los de abajo El 3 Es la evolución Del 5 Así que esto Bueno Se vino organizando Para el concurso De Good Smile De Good Smile Company Que hace estas cosas De Nenroids El chiste Es que tu diseño Va a salir De Nenroids Así que Muy bien por el finalista ¿Qué? No nos dicen quién es Pero bien por él Bien por él Bien por él o ella Como dice Horacio Villalobos Hombre, mujer o quimera Que haya ganado Felicidades Hace ya un tiempito Habíamos hablado Sobre un Una sección En un centro comercial Que iba dedicada A ciertas series De la Jump Pero Vieron que funcionó Y ahora Y ahora va a lanzar Su parque de atracciones Tampoco es que Vaya a ser eterno Solo es para este verano Sí, es más como una EXO Pero Se ve bonito Y tiene cosas interesantes Por ahí En el parque Namja Namja Uno se muerde la lengua Cuando es Namja Town Y bueno Aquí vemos El concepto general Sí Sección Dragon Ball Sección One Piece Que es Más del doble De las otras dos Son Se lleva un tercio Y las otras dos Se reparten en el resto Ajá Y sección Naruto Obviamente va a haber Atracciones En relación a esto Y te van a dar Un bonita Una bonita Este Radar de dragón Para que vayas Por todo el parque Buscando tus esferas Del dragón Es muy interesante Habrá obviamente Lugares para tomarte fotos Es muy clásico De los japoneses Ajá Esas que este ¿Cómo se llama? ¿En cámara? Como Cabinas Cabinas Las cabinas para tomarse fotos Aquí no hay o sí Yo no he visto Una o dos he visto En toda la vida En esas plazas Muy perdidas Como este Gran Sur Plaza Misterios Ahí también Una vez vi una Así que esperemos Que Le vaya muy bien Al parque Y si están en Japón Seguramente En esos días Pues Es un buen lugar Para ir a Vayan a dar una vuelta Ahí Y entramos a Latinoamérica Y otros Y otros Que esta vez Y hubo otros Ya saben Correciones Y eso es donde Hablamos sobre Series Americanas Sí Porque Les guste o no Tenemos bastante De ellos ¿Quién no perciera De los Simpsons? Seth MacFarlane Este tipo Que acaban de ver aquí Que seguramente No conocen No ¿Pero quién es? Pues el creador De padre y familia Y ¿Cómo se llama el otro? ¿Padre americano? Padre americano Americanas Americanas Porque no sé Cómo se tradujo Ni yo No recuerdo No me acuerdo Americanas Donde Todos los chistes Desechados De padre y familia Van a no terminar Es una manera De decirlo Esto Obviamente Viene parte De la fail Veinticuatroava Veinticinco ¿No? ¿Otodavía es Veinticuatro? Veinticuatro 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 Veinticuatroava La temporada Veinticuatro De los Simpsons Pero no solo Será un cameo Como han hecho Con otras Estrellas invitadas Sino que Sí participará Directamente Sí, así como Pasó con Lady Gaga Que si Lady Gaga Si habló con Lisa Y bla 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 Que para nosotros Da igual Porque de todos Nosotros hay que doblarlo Y perdemos la voz Así que No tiene gran chiste Bueno, se prevé Que salga este próximo domingo Y veamos Cómo Se McFarley Trata de conquistar a Marsh Y ahora algo Queda que Tai se retuerza State War This year Eh Veremos a Pines y Fer Con Los Avengers Y Spider-Man Porque Spider-Man No es parte De los Avengers Bien lo aclara Y comercial Esto viene Esto viene De esto De que Disney compró Marvel Ya habíamos mencionado Algo de esta película Pero no sé si aún Existen los viejos comentarios El punto es que Ya se prevé Que esta película Se tardará en verano Y obviamente para el canal Disney Ex Que no tardará mucho En llegar aquí De cualquier mano Sí Al final del año Lo veremos Así que eso es todo Por esta semana Fue una semana floja Porque No sé De hecho la culpa Primera Primera Y este No si No debería ser Haber sido Una semana floja Pero así fue No hubo muchas noticias Relevantes Como siempre Hubo noticias Sobre Que novela ligera Que nadie conoce Se va a volver anime Pero No No solemos hablar de eso No No conocemos novelas ligeras Generalmente es al revés Primero conocemos Así que Eso es todo Por esta semana Nos veremos La siguiente Denle click En Los comentarios Denle like Compártanos en facebook Y las otras redes sociales Que utilicen Excepto googleos Porque no vive nadie ahí Y recuerden Que si van a hablar De nintendo Procuren No ponerlo mucho En camas Tres segundos Más Jampens Necesit Otra De nudes Nos vemos Tres segundos Sí Tres segundos Gracias por ver el video.